Muy buenas a todos, el día les traigo toda la información acerca de los partidos que tendremos para el día de hoy, lunes 26 de junio de este año 2023 Así que en este video les estaré mostrando cuáles fueron los resultados del sábado y también del domingo Y como también les estaré mostrando cuáles van a ser los partidos que tenemos el día de hoy, que son los del grupo C Así que pues el primer partido con el cual comenzó esta Copa Oro fue entre la selección de Estados Unidos y Jamaica Pues que la selección de Jamaica empezó anotando el primer gol de esta Copa Oro Y lo ganaba un gol por cero, mientras que luego el equipo de Estados Unidos pudo remontar y salvar el resultado y al final acabar uno por uno El siguiente partido que fue el día domingo, la selección de Trinidad y Tobago ganó tres goles por cero a San Cristóbal y Nieves Y el siguiente partido el equipo de Haití ganó dos goles por uno a la selección invitada de Qatar Y por último para cerrar esta jornada del día de ayer, la selección de México ganó cuatro goles por cero Ante una selección de Honduras que la verdad se notaba muy impotente ante la selección de México Y pues la selección de México también no solamente se mostró imponente sino que con el cambio de director Tienen una actitud totalmente diferente y querían ganar y desde el minuto uno ya lo estaban ganando a la selección de Honduras Así que el equipo de México demostró la verdad la calidad que tiene Y pues hay que ver y como siempre lo he dicho es un candidato también ganar esta Copa Oro Entonces los partidos que tendremos para el día de hoy lunes será entre la selección de El Salvador y Martinica Que estarán jugando a partir de las cuatro y media hora de México y Centroamérica A las cinco y media de la tarde hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú A las seis y media de la tarde hora de Bolívar, Venezuela y Estados Unidos Y a las siete y media de la noche será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay Así que el siguiente partido para terminar esta jornada del grupo C del día de hoy 26 de junio Será entre la selección de Costa Rica y Panamá Que estarán jugando a las seis y media de la tarde hora de México y Centroamérica A las siete y media para Panamá, Colombia, Ecuador y Perú A las ocho y media de la noche hora de Bolívar, Venezuela y Estados Unidos Y a las nueve y media de la noche será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay Así que el partido más interesante de la jornada quizás sea este Debido pues a la rivalidad que últimamente están generando estos equipos de Costa Rica y Panamá Así que será una noche muy entretenida, muy interesante donde veremos un gran fútbol Así que todo indica que será un partido totalmente interesante Donde veremos quizás los equipos llamados a poder clasificar en este grupo Pero de igual manera yo me sigo manteniendo con la posición de que el grupo C es el equipo más competitivo Y que cualquiera de los dos o cualquiera de los cuatro equipos pueden clasificar a la siguiente ronda de la Copa Así que pues bueno esta información que les quería traer el día de hoy Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao